Desde que se conformó la 64a legislatura en septiembre de 2018 y al primer año de labores ya se asoman algunos cambios en la manera en que se lleva a cabo la comunicación desde las curules. Una nota de SinEmbargo.mx señala que aunque los senadores cuenten con un presupuesto millonario para llevar a cabo las tareas de comunicación social en radio y televisión, han comenzado a utilizar una comunicación más activa desde las redes sociales. Esta legislatura se caracteriza por hacer un uso más intensivo de Twitter, donde solo 11 de ellos no tienen arrobas identificables o no tienen cuentas en esta red social. La mayoría participa con alta frecuencia y han extendido las tensiones a la esfera digital. En este clima áspero sobresale la constante confrontación entre los miembros del Partido Occidental y el Movimiento de Regeneración Nacional. El PAN no solo busca consolidarse en el discurso como contrapeso de la fuerza política mayoritaria que es morena, también desde la estrategia comunicativa, una dinámica que resulta más agresiva en algunas cuentas de panistas.